Hace unos días se hablaba mucho sobre una posible Tercera Guerra Mundial, pero para ella está con nosotros el especialista Carlos López Blanco, que nos va a explicar todo respecto a esto que está sucediendo hoy en día y que la verdad es que a mí, tengo que reconocerlo, me da muchísimo miedo. Yo hace unos días veía unos videos y decía, pero qué trágico que llegara a pasar. Entonces, la pregunta es, ¿sería posible una Tercera Guerra Mundial? Bueno, realmente, antes que nada, muchos buenos días y muchas gracias por la invitación. Y pues, mira, yo no lo creo muy posible, realmente estamos viendo acontecimientos que sí son de preocupación, por supuesto, que sobre todo el trato humanitario se pone en duda una vez más a nivel mundial y que desde luego debemos unirnos para tratar de que esto deje de suceder. Pero de eso a llegar a una Tercera Guerra Mundial realmente no creo que sea ahorita el asunto real. Por lo pronto, bueno, estamos viendo un solo bombardeo por parte de Estados Unidos y los países aliados a lugares estratégicos de Siria. Hay respuestas desde luego y reacciones por parte del mismo Siria y de otros países que lo apoyan, pero no en cuanto a guerra, no en cuanto a una respuesta armada o cosas por el estilo. Por lo que, Carlos, para que se genere, digamos, una gesta bélica, y sobre todo a nivel de guerra mundial, porque puede haber, digamos, la guerra de Irak, que fue, pero no llegó a ser una guerra mundial. Para denominarse de ese modo, ¿qué tiene que suceder? ¿Cuáles son los elementos básicos que se tienen que conformar? Por lo pronto, tiene que haber dos bloques seriamente armados y que haya entre ellos algún enfrentamiento armado. Hablamos de bloques más de un país. Exactamente. Es decir, en este caso estamos hablando, como en el caso de la guerra del Golfo, por ejemplo, en Irak, era un solo país atacado por varios países en bloque, pero era un solo país atacado. Es la misma situación ahorita en Siria. Estamos hablando de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, que están bombardeando puntos estratégicos que no es a la población, que no es al país. Es los puntos militares para desarticular la fuerza armada que en este momento puede tener Siria. En los últimos bombarderos que se le adjudican a Estados Unidos, pero que están apoyados por Reino Unido y por Francia, el móvil exacto y por qué mencionaba Donald Trump en declaraciones que habían sido como putas estratégicos y como que nada más ahí le tiramos unas bombitas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El móvil y los lugares. ¿Qué detona esto? Realmente, digo, no es una cuestión exclusivamente de las armas químicas que se utilizaron la semana pasada en contra de su propia población, el gobierno sirio. Este, digamos que es el punto que detona la situación, pero realmente es algo que se está arrastrando desde lo que se llamaba la primavera árabe. ¿Qué es la primavera árabe? Durante los años 2010, 2011 aproximadamente, empieza una rebelión por parte de los países árabes, la población de países árabes, el norte de África, Medio Oriente, para tratar de poner democracia en sus países, quitar dictaduras que llevaban muchísimos años. Entre esto, digo, recordamos en ese momento, fue la caída de Hosni Mubarak en Egipto, por ejemplo, de Muammar Gaddafi en Libia, en fin, ha habido diferentes situaciones. Y uno de esos países en los que había rebeliones desde ese entonces es precisamente Siria, tratando de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Estamos hablando desde 2010, 2011. Pero en algunos países resultan estas rebeliones y hoy en día, bueno, siguen en cambios y siguen en situaciones, pero Siria, el gobierno de Siria de Bashar al-Assad, hace una represión total en contra de estas rebeliones. Ok, profe Carlos, esto para la información coloquial, local y para los medios de comunicación, está muy bien, pero yo quiero que usted me diga realmente extraoficial lo que se dice a trasbambalinas, ¿qué pasó? O sea, ¿hay ahí cosas que tenga que querer Estados Unidos en esa zona? Hay muchas situaciones. Siria es uno de los países que tiene en Medio Oriente salida al mar, tiene conexión a gaseoductos, cuestiones de petróleo, etcétera, etcétera. Y obviamente hay muchos intereses porque esa zona sea liberada para que haya comercio, para que haya etcétera, etcétera. Esa es una de las razones. ¿Y si vemos a Francia, Reino Unido y Estados Unidos, que son los que andan peleando en la torta? Por supuesto, por supuesto, que obviamente es el paso de Medio Oriente hacia Europa. Entonces, pues bueno. Sí, igual muchos le preguntan respecto a esto que está sucediendo. ¿Si México se vería afectado? Bueno, obviamente cualquier guerra de esta naturaleza nos va a afectar como parte de un mundo global. Vaya, incluirnos en parte de los enfrentamientos o cosas por el estilo, no creo que se llegue a una circunstancia así. Desde luego nos puede afectar en cuestiones económicas, etcétera, etcétera. Vemos que curiosamente el tratado de libre comercio dicen que ya casi está cuando hace tu pavena hace una semana no estaba. Y ahora dicen, no, pues el tratado de libre comercio ya va por buen camino. Curiosamente, cuando posiblemente se vayan a un enfrentamiento más fuerte en Estados Unidos contra Siria, y lo que necesitan es armamento. Y obviamente materias primas y cosas por el estilo, pues sí, puede... Entonces, profe, para tranquilidad, a la banda, los campechanos, etcétera, etcétera, ¿no va a haber guerra mundial? No lo creo, no lo creo. Realmente estamos copiando una situación de lo que sucedió en la guerra del Golfo. Es preocupante, hay que poner atención, pero no creo que lleguemos a ese punto. Perfectísimo, ahí está. Cuide mucho lo que comparte, lea muy bien la información de la cual es procedente y no ande ahí, pues digamos, sembrando lo que no tenga que sembrar. Así es. Yo sí voy a aprovechar a hacer una pregunta porque igual a mí me llamó muchísimo la atención, ahora que estamos hablando de que prácticamente se descarta una posibilidad de una tercera guerra mundial para que no se alerten, pero sí que ya que se están dando estos conflictos entre estos países también, Rusia y China empezaron a atacar a Estados Unidos. ¿Qué tan de cierto pudiera ser? Desde luego Rusia está apoyando precisamente a Siria. Parte de lo que estamos viendo y lo que estamos coincidiendo es que tiene una base militar en Siria, Rusia y obviamente está protegiendo esa base militar. Pero todo el apoyo que le vaya a dar a Siria va a ser diplomático de negociaciones de otra naturaleza, ¿no? Desde luego puede haber apoyo por debajo del agua de armas, etcétera, etcétera, pero no en una declaratoria de guerra. La misma situación sería con China. Oye, mi querido profe, está bastante extenso el tema, la principal duda ya nos las aclaró y la preocupación de todos nosotros de cómo se vaya a desarrollar, pues simplemente tenemos que estar pendientes de los enlaces informativos. Vean Echos del Parque, por favor.